Ya se corrió la primera, el zona sur, el viernes pasado, el viernes 25. Sí, la verdad que en el equipo no era el parque que uno hubiera querido llevar. Me hubiera gustado que hubiéramos sido un poco más de chicos en el equipo. Fuimos seis chicos, de los cuales de más aquena no fui ninguno. Fue solamente Mario Palavecini, que de todo quiste. El resto son todos clientes que tengo de afuera. Pero bueno, la verdad que hicimos... No pudimos ganar que lo que uno pretende y para lo que uno se prepara durante el año y lo que uno encara al principio de un campeonato. Pero bueno, estamos ahí y ahora estamos trabajando porque la segunda fecha va a ser el 17. Va a ser la pre-provincial, el mismo en Lagulalle. Se va a correr el 17 en Lagulalle. Después nuevamente el 8 de julio, la segunda en el provincial. Así que bueno, la idea es ir, como quien dice, bien afiladito. Tratar de la mejor manera para ver si podemos llegar bien adelante. Sabemos que estamos en una situación difícil en lo que tiene que ver con la parte económica. Yo creo que en notas anteriores la hemos hablado y por ahí puede ser un poco la deserción de varios pilotos. Sin duda, sin duda que si bien fue una fecha, como quien dice, media atípica, 25 de mayo, un montón de chicos no pudieron ir, algunos de viaje, fin de semana largo. Pero bueno, la situación económica no solamente la han sufrido los chicos que corren, sino la sufre todo el país. Nosotros mismos la sufrimos, vos, todos la sufrimos. Y en ellos se nota, y bueno, han tomado decisión algunos de dejar, de bajarse, de no correr en karting, que es lo primero que dejan. Y otros que a lo mejor siguen, pero se nota que lo están haciendo de otra manera también. Pero bueno, igualmente se está tratando de hacer lo posible para los que intentan hacer este deporte. O sea, de mi lado pongo mi granito de arena para que podamos acomodar para que corran. Y después va en cada uno. Si bien ahora la federación, o sea, bueno, va a hacer la licencia, ahora realmente es donde va más a, como quien dice, exigir. Ahora estamos corriendo con un certificado médico los chicos, ahora van a hacer la licencia. Y bueno, ahí realmente se va a ver si hay una baja en el karting o no, porque bueno, eso tiene un costo muy importante la licencia. ¿Este fin de semana hay actividad? Sí, este fin de semana tengo en Río Cuarto un circuito muy lindo. Hemos sido invitados a un campeonatito que hicieron de cuatro fechas, una fundación que se ha hecho un circuito. Cada ahí se llama. La verdad que fuimos a participar en la segunda fecha, no pudimos hacer la primera. Y nos gustó. Y bueno, está el hecho de que voy con nueve, once chicos a correr. Así que estaremos ahí el fin de semana con algunos chicos de Aquema Aquena y bueno, con otros clientes que tengo en la zona. ¿Es pavimento o tierra? No, no, este es un circuito de tierra compactado. Bueno, le han hecho un trabajo. La verdad que el piso que tienen ellos no es muy bueno en la tierra. Pero bueno, han hecho un trabajo muy bueno. Lo vienen haciendo hace un año, año y medio, te diría. Trabajando el piso con unos compuestos, unos aceites y les ha quedado muy bien. Y bueno, así queda la espera. Y con respecto al asfalto, bueno, están en las obras, están en el refaltado. Calculo que en 45 días, 60 días ya vamos a tener otra fecha en el asfalto y ahí más no se va a cortar. Mario, te pregunto por último, ¿cuánto cuesta poner un karting en pista un domingo, por ejemplo? Salir desde el pueblo natal, llevar el karting con toda la gente y ponerlo en pista. Es difícil decir un número, Roque, porque no todos tienen el mismo gasto, como quien dice. Pero bueno, o sea, sí, sí, tiene un costo importante. Hoy, por decirte, un costo de la federación misma, tenés el día que te doy y te inscribís, tenés un costo de 2.200 pesos, creo que es, entre la inscripción y una licencia deportiva que te cobran en el del día. Obviamente que dentro de ese precio uno tiene beneficios. Los beneficios que tienes, un seguro, un muy buen seguro, médico, por si te pasa algo, como no te puede pasar nada, pero bueno, te lo exigen, tenés que pagar sí o sí. Después estás pagando un sensor, que es el que te cronometrea cada vez que vos vas pasando, o sea, a medida que vas pasando la competencia te hace falta sí o sí. Y dos o tres beneficios más que tienen, que no lo sé exactamente, porque yo no estoy corriendo, pero bueno, los chicos les dan recibo y todo. Y después van, o sea, bueno, los costos normales de cada uno de viáticos, el que tiene como otro propio, el que te alquila, el que no te alquila. Pero bueno, si tienen, de ahí más para arriba te diría que tienen un promedio, un piloto normal de unos 4.000 pesos mínimo, más lo que pueda, ya quiere gastar de más cada uno. Sí, además del traslado y demás, ¿no? Sí, sí, seguro, y como te vuelvo a repetir, o sea, después va, cómo se manejan con el tema del motor y los chasis, y por ahí changos que van y corren solos, hay otra gente que va y adquiere el servicio de como presta uno. Obviamente que yo vivo y trabajo de esto, me gusta, y lo trato de hacer de la mejor manera, pero obviamente que también vivimos de esto, o sea, también tenemos un número, represento un número para ellos, así que sí, sí, está difícil la cosa.